¡Ambulantes y comerciantes de San Juan del Urigancho se adueñan de pistas y veredas dificultando el libre tránsito! Lo que nos hace preguntar, ¿dónde está el control sobre este distrito? El alcalde Juan Navarro. 10 de la mañana en San Juan del Urigancho. Este es el ingreso al populoso distrito. Aquí los ambulantes ocupan espacio público, lo cual restringe el libre tránsito de muchas personas. A estas horas de la mañana son pocos los ambulantes los que ocupan la calzada de ambos puentes. Pero la historia es mucho más crítica en horas de la noche. La ausencia de autoridad municipal hace que vendedores de ropa, calzado, comida, vendan sus productos sin importarles por dónde caminará el resto. Todos los días pasan por acá y todos los días lo mismo. Ahora menos mal, ahorita hay poquita gente. Pero en la hora punta todos los días nos paramos chocando, empujándonos. Hasta pasamos por la misma vía que pasan los carros. ¿Por la misma pista? Claro, por la misma pista, porque es riesgosa, porque todo está lleno. Y más los ambulantes que están ahí mismo donde deberían de pasar todos los usuarios, ¿no? La avenida Gran Chimú, en Zárate, es la principal zona comercial de este distrito. La enorme cantidad de ambulantes ha apostado a lo largo de varias cuadras de esta avenida, dificulta el ingreso a los comercios formales y les quita potenciales clientes. Lo que resulta increíble es que el mismo municipio de San Juan de Lurigancho avale esta actividad informal a través del cobro de un sol. Un sol diario nos cobran. ¿Quién te cobra? ¿Ustedes vienen de la municipalidad? Diario viene a cobrar. ¿Cuándo les cobra? Un sol. Según los ambulantes, para ocupar un espacio de la pista o vereda de la avenida Gran Chimú, están obligados a pagar al municipio un sol. Bajo el concepto de recolección y disposición final de residuos sólidos, es decir, basura. Ahora con esta alcalde Juan Navarro, está hecho una porquería en la zona de Chimú. Mira cómo estamos acá en este momento. Toda la zona de Chimú, desde la primera cuadra hasta la cuadra nueve, totalmente. Este mal ejemplo es copiado por ambulantes de la paradita. Mercado informal que compite con los dos mercados formales de la cuadra 8 de la avenida Gran Chimú.